Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yannis en el canal donde hablamos del deporte unureño Así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un video nuevo En el video de hoy les traigo información muy interesante como es el caso Donde Alex López dio un recital de toques mandando dos asistencias para la victoria de la liga deportiva alajuelense Además el bujavista no terminó de convencer en el partido de ayer ya que perdieron 3 a 1 con un Ellis que anduvo muy bien jugando pero no le bastó para sacar la victoria Además pasamos a otro tema donde Brian Rocha anotó un gol y le dedicó la victoria a Honduras Y terminamos hablando sobre el Montreal Impact ya que Romer que otro sorprendió con una increíble actuación con este equipo clasificando a lo playoff Todo esto a continuación así que comenzamos con el video Así que amigos van dejando su hermoso like en este video Como los he visto muy activos apoyando muchísimo cada uno de los videos Ya que los últimos dos videos llevan más de 1000 likes Así que creo que les está gustando esta información que he estado brindando en los últimos tiempos Así que por eso para este video les pediré 600 likes en menos de 24 horas Comenzamos con el primer tema y voy a hablar acerca de Alexander López Uno de los mejores mediocampistas para mí de Honduras en la actualidad Pues lo que voy a hablar sobre este mediocampista es un verdadero jugadorazo Ya que contribuyó finalmente en la victoria contundente de la Liga Deportiva Alajuelense Sobre el Cartagines en el estadio Alejandro Morera Soto Un tremendo partido al que se tiró Alexander López con la Liga Deportiva Alajuelense El triunfo lo coloca a los manudos como líderes indiscutibles de la competición con 31 unidades Lejos de la 23 de sus rivales derrotados como comandan el otro sector del campeonato costarricense Jonathan Moya inauguró las cuentas para el equipo local en el minuto 26 Viendose igualados con un tiro de penal en el 33 Un nuevo tanto de Moya sumando los nuevos goles de Facundo Zavala al minuto 62 Y Fernán Ferrón en el minuto 68 dieron la sentencia del 4 a 1 para que la Liga Deportiva Alajuelense sacara la victoria Con un espléndido Alex López en el mediocampo Así que el mediocampista hondureño aportó dos asistencias en el partido Volviéndose uno de los más destacados previo a su incorporación a la selección nacional Recuerden que Honduras tiene una cita muy importante con Guatemala que será muy pronto Ahora pasamos a otro tema y voy a hablar al respecto de lo que está haciendo el Boavista Ya que alberga a dos hondureños y en este caso amigos voy a hablar en general del equipo Porque recordemos que Ellis acaba de marcar un gol que muchas personas lo destacaron que iba a seguir marcando Pero recuerden que Ellis es un extremo y no siempre va a estar frente al arco sino que también tiene que generar En este partido Ellis se falló bastante goles ya que no fueron como tan claras o tal vez el hondureño no se esperaba esos pases Pero creo que si hubiera tenido más precisión hubiera podido meter más goles y hubiera sacado al menos un empate con este equipo del Boavista Ya que no le conviene al Boavista seguir empatando o tal vez perdiendo aún peor En esta visita con el Farense los ajedrezados no pudieron y cayeron en el marcador 3 a 1 Todo a pesar del tanto de Ángel Gómez con el 43 que fue asistido por Albert Ellis participando en un gol por segundo juego consecutivo Los locales celebraron los goles de Ryan Wall al minuto 22, Nicola al 50, Eduardo Marcha al 53 y la panterita estuvo en los 90 minutos Mientras que Jorge Bengoché salió lesionado cuando ingresó en el minuto 86 en una dura caída que lastimosamente Bengoché va a estar de baja durante mucho tiempo Así que amigos esta fue la estadística al respecto de Albert Ellis y también de Jorge El Toro Bengoché que ya pudimos oír que salió lesionado Así que paso al siguiente tema voy a hablar de otro hondureño que este hondureño juega en la misma liga de Portugal Pero acaba de marcar un gol que se lo dedicó a toda la gente de Honduras que la está pasando mal en este huracán de ETA Así que no había tenido el mejor arranque en esta temporada pero Brian Roche se ha lucido en el triunfo del Nacional de Madeira Contra Gil Vicente siendo el gestor principal Los visitantes tomaron la ventaja en las acciones con tanto de Rodrigao al minuto 45 Pero los cartones se igualaban en el minuto 57 mediante Yao Camacho Es así como el juego se trasladó a los minutos finales con un empate El delantero hondureño ingresó en el primer minuto de la segunda mitad y se convirtió en el euro del partido Logrando marcar el gol de la victoria en el minuto 90 más 3 Aparte de su primero de la campaña de esta temporada Así que terminó un buen partido Brian Roche es un jugador que tal vez no marca muchos goles Pero si te aporta en otras opciones como es llevarse marcas porque es un jugador alto Así que por eso está en el Nacional de Madeira un equipo que creo que está haciendo una buena temporada Y espero que Brian Roche pueda seguir teniendo minutos y tratar de participar más en cada uno de sus juegos El día de ayer pudo anotar un gol y esperamos que pueda seguir así durante los siguientes juegos Así que amigos déjame saber en las cajas de comentarios que opinas al respecto El rendimiento que ha tenido Brian Roche en su arranque Ya que no ha sido el mejor de todos los tiempos que ha tenido Roche Porque en las otras temporadas ha marcado hasta 5 goles en el arranque O sea en los partidos que ya lleva la Liga de Portugal ya tendría que tener una buena tasa de goles Así que amigos voy a hablar del tema principal de este video Y voy a hablar de Romel Kioto Muchas personas van a decir que Romel Kioto aquí, que Romel Kioto acá Pero es el único jugador hondureño de todos los que están en el extranjero Que está haciendo las cosas increíblemente bien Así que creo que Romel Kioto no sé de qué se ha levantado Después de la baja que ha tenido en el Houston Dynamo Porque en este Montreal Impact Creo que fue la mejor decisión a irse a este Montreal Impact de Thierry Henry Ya que muchas personas también tenían como malas esperanzas en Romel Kioto Porque después de ser una de las personas más criticadas De los futbolistas más llamativos hablando al respecto de polémicas Está haciendo las cosas bien Y es para mí el futbolista con mejor tasa de goles actualmente Y podría hablarse del mejor delantero actualmente de la selección nacional La cual no ha sido convocado porque el equipo de Montreal Impact Necesita de Romel Kioto Ya que es su principal figura para los partidos Y el día de ayer lo acaba de confirmar Romel Kioto Ya que por él pudieron remontar el partido Montreal Impact puede decir que ha conseguido una épica clasificación Para la post temporada de la Major League Soccer Gracias a la mayor parte aún inspirado Romel Kioto Los canadienses estuvieron dos veces en la desventaja Contra el DC United por los goles de Donovan Pines Y Ola Camara Comandados por el hondureño concretaron una temporada espectacular Que los mantiene en carrera en los playoff Boyan y Victor Guayaman anotaron con sendas asistencia del romántico El español después de un jugadón que hizo individual Romel Kioto Y el keniano en un tiro de esquina bastante preciso por parte de Romel Kioto Que hizo un tiro de esquina muy bueno a la cabeza del futbolista Para que fuera el 2x2 Por si fuera poco sentenció el triunfo 3-2 Con un golazo que lo catapultó como héroe y máxima figura del Montreal Impact en este encuentro Además el noveno gol vistiendo la camiseta negra azul con este equipo de Thierry Enrique Tal vez para mí puede ser que Romel Kioto sea el mejor futbolista actualmente que tiene el Montreal Impact Ya que está haciendo historia con este equipo Ya que es primera vez que clasifican los playoff Y de la mano de Romel Kioto que es una de las máximas figuras actualmente Se quedaron con la novena posición gracias a sus 26 unidades Y se medirán a la New York Red Bull en el inicio de la playoff Así que todavía falta mucho recorrido para Romel Kioto y el Montreal Impact Que espero que pueda seguir así en esta temporada Que está siendo una de las mejores temporadas Y espero que pronto pueda regresar a la selección Y pueda ser convocado por Fabián Coito Así que termino este video diciendo que también Romel Kioto Esa victoria se la dedicó a toda la gente que la está pasando mal en Honduras Así que todos los futbolistas tanto como económicamente Y tanto como sentimentalmente a la hora de celebrar un gol Están dedicándole sus victorias a toda la gente hondureña Que la ha estado pasando muy mal en este huracán Así que amigos hemos llegado al final de este video Así que por eso te pediré que dejes tu hermoso like Dejas tu comentario y comparte este video con muchísimas personas Ya que con eso me harías muy feliz Y seguiría haciendo muchísimos videos Para que puedas estar informado de todo el deporte hondureño Así que amigos yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos mañana en un video nuevo Chau!